Camino Hola mi corazón ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video de ASMR ¿Sí? ¿Ruido? De fondo Aquí lo único que vas a escuchar es mi voz, soniditas Sobre todo mi voz porque me concentré sobre todo en el whispery Y mis Y mis movimientos Ya estaba haciendo garto por acá Como de costumbre ¿Cómo puedes oír? Nada de nada Y por aquí Nada de nada También estoy usando los últimos ROT de Nueva Generación Que me enviaron en Anteprima Mundial hace algunos meses De hecho hice el video Y pues la verdad que me parece que son súper silenciosos Así que me ayudan muchísimo para hacer este formato de video Con otro micrófono estaría más complicado Pero igualmente si te gustaría ver este formato con un micrófono diferente Házmelo saber en los comentarios con cual te gustaría que usara Y aceptar el reto Hacer un video Sin ningún tipo de ruido De fondo Con un micrófono Más rumoroso Digamos que estos son los más silenciosos que tengo Por el momento al menos Y Pues muchos de ustedes se preguntarán Porque Estoy usando apenas De nuevo Estos micrófonos Ha pasado un poquito de tiempo La verdad es que cuando me enviaron los micrófonos Que usé en el video Para presentarlos Uno se rompió inmediatamente Así que me tuve que esperar que me enviaran un nuevo micrófono Obviamente esto sucede solo a mi que tengo mala suerte para todos Porque nunca me había sucedido Un micrófono nuevo Me llegara dañado O se dañara El mismo día que me llegó En fin Estoy muy contenta por hacer este formato con estos nuevos micrófonos Y nueva la hora De leerte Y obviamente Si te estás relajando Si te gusta este audio Que me comporta tanto Trabajo En edición En grabación Te invito a dar like al video Para que lo apoyes Y poder Traer este formato Más a menudo Y otra cosa Es que me encantaría preguntarte Que te gustaría ver Como especial navideño En el canal A ver si me dan algunas ideas Interesantes Bueno Lo máximo que puedes escuchar En estos videos de fondo Aparte de mis movimientos Son mis tripitas Porque estos videos son tan silenciosos Que muchas veces Se escuchan mis tripitas En el estomago Y siempre hago pinta Pero No puedo evitarlo De hecho Nunca hago estos videos con hambre Porque Escucharía todo Y bueno No se diga Más Quiero Comenzar Y yo voy a Relajarte con Sonidos de boca Y con una cremita Deliciosa Que quiero Colocar En tu carita Obviamente Si me dejas Escucharía molesta Y Sen hace algunos dias que les deje una encuesta en la comunidad y tambien en mi canal de instagram, whatsapp o las historias ultimamente estoy haciendo tantas encuestas para saber que quieren ver ultimamente y pues conocernos todavia mejor visto que en estos ultimos meses el canal ha crecido muchisimo y me gustaria saber que les gusta a los nuevos miembros de esta familia, digamolo asi hace unos dias coloque una encuesta en el canal que me sorprende mucho estoy preguntando cual es el microfono que mas te gusta y el blue jeti gano por muchisimos votos entonces quiero aprovechar para que me comenten si es asi porque de verdad me parece no se que pensar no se si las personas votan el blue jeti mas porque es el microfono mas conocido incluso es uno de los mas economicos que se usa en el smr es un muy buen microfono sobretudo en relacion con la calidad y precio pero teniendo tantos microfono de una calidad mucho mas amplia pero no se que me parece que es muy curioso que el preferido en absoluto de verdad sea el blue jeti asi que si no has votado anda a votar o dimelo tambien aqui en los comentarios si te gusta el blue jeti y del porque te gusta el blue jeti o si simplemente la encuesta no me esta dando un resultado peritiero o no es un resultado en el que me puedo confiar o no es un resultado en el que me puedo confiar todavia no lo se asi que voy a estar leyendolos y apelos atorizando hasta que y 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 vamos a tratar y 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 ahora ahora miren los miren la lutecita así que no, así que no, así que no miren la luz miren la luz miren la luz vas a seguir la luz vas a seguir la luz síguela mírala aquí mírala aquí mírala aquí mírala aquí acerco y voy a hacer uno y dos dos y tres y cuatro y cinco y me acerco despacio me acerco despacio despacio más lejos más lejos más lejos mírala 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 ahora sí síguela 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 Perfecto Perfecto Ok mi corazón, este ha sido el video de hoy Espero que te haya gustado muchísimo Hazme saber que tal Y yo te envío un super Super Eso Cha cha